Tengo ahora en la línea telefónica, se lo agradezco mucho a Marielena Morera, presidenta de Causa en Común. Vamos a platicar con ella sobre los aspectos de seguridad que abordó el presidente López Obrador en su mensaje de ayer en Palacio Nacional, en su informe. Hola, Marielena, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal Bena? Mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, de entrada, habría que decir que en este capítulo, el presidente reconoció que no había buenos resultados. Así es, mira, lo que estuvo presente es que el presidente reconoce que no hay avance. Lo que estuvo ausente fue que presentara algunas soluciones o algún cambio en la estrategia. Ojalá lo hagan los siguientes días, porque definitivamente es el tema que más preocupa a los ciudadanos. Vemos que en estos primeros nueve meses del gobierno del presidente, pues los homicidios siguen subiendo y a nivel, por supuesto, estatal y municipal no bajan los delitos que más se afectan a la gente, que es el homicidio, los robos con violencia, el secuestro, ¿no? Todos estos no solamente no se estabilitan, tampoco no bajan, ¿no? Entonces, ahí tiene un problema grave el presidente que esperamos que cambie de estrategia, porque definitivamente, Pascal, hay que decirlo, el presidente es perseverante, pero eso, como él bien dijo ayer, él es perseverante. Bueno, él, él, digamos, por retomar lo que estabas comentando y al decir que era perseverante, él aseguró que México se iba a pacificar y recibió, pues quizá el aplauso más fuerte de la de las cuarenta y un veces que fue interrumpido con aplausos, el mensaje, la más fuerte, el aplauso más sonoro fue para esta afirmación, pero tú dices que, pues, no hay, no hay, digamos, datos en los cuales, más allá de, pues, de, de creer en lo que dijo el presidente, no hay datos que indiquen que en un corto plazo pudiésemos ver una pacificación del país. Así es, mira, la gente definitivamente le aplaude la esperanza, este, y yo también aplaudo que sigamos teniendo esperanza, sin embargo, esto no nos va a dar para mejorar. Si tú ves errores graves que ha habido simplemente en la comunicación del presidente, tiene que ver con que en, en sus reuniones que tiene de seguridad antes de la mañanera, en realidad no le están informando, ¿no? O sea, en las reuniones le dicen cuántos muertos tuvo el día anterior. Sí. Pero en realidad no le hacen un balance de lo que está sucediendo y qué está pasando en cada uno de los estados. Vemos que, pues, la Guardia ya está en estas 150 demarcaciones, sin embargo, si haces cuentas, pues, no hay más de 380 elementos de la Guardia por cada una de estas demarcaciones. ¿Esto le da para pacificar al país? Yo creo que no. ¿Esto le da para tener una mejor estrategia? Pues, hasta ahorita no, porque la inteligencia no ha sido usada para que podamos sostener que van a cambiar las cosas. No vemos que haya una lucha directa contra grupos de crimen organizado, no vemos un mayor recomiso de armas o de drogas, sino que, al contrario, están completamente parados. Vemos un mensaje claro hacia los delincuentes que no va a haber una lucha contra ellos, pero no vemos un mensaje claro hacia las víctimas de dónde van a estar los procesos de justicia y de dónde vamos a poder sacar la seguridad que tanto necesita México. También vemos, mira, creo que hay una oportunidad en la ley que sacaron de la Guardia, porque en el séptimo transitorio dicen que van a fortalecer a las policías estatales y municipales. Vamos a ver si esto es cierto. En este mes se cumplen los seis meses de plazo para que se mande un informe de los gobernadores y de los presidentes municipales de cómo están sus policías y cómo van a solucionar este problema, ¿no? Además del diagnóstico, tienen que poner en la mesa cuál va a ser la ruta. Entonces, creo que aquí hay una oportunidad, pero tampoco no vimos ayer en el informe que el presidente hablará algo sobre esto, ¿no? Entonces, pues mira, la esperanza aquí está definitivamente, qué bueno que no la perdamos, pero sí me parece que tenemos que hacer un mejor trabajo desde las organizaciones civiles, desde los medios de comunicación, que pues no les gusten los datos, los datos estén ahí y las propuestas también estén ahí, porque no nos podemos quedar como estamos, doctor. Bueno, cuando iba, todavía no se, todavía no comenzaba el informe y empezaban a llegar los funcionarios a Palacio Nacional, vi una entrevista con el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, y decía, bueno, lo que ocurre es que pues la Guardia Nacional apenas tiene un mes operando. Bueno, ¿tú crees que con esta misma estrategia se puede lograr algo? Es decir, ¿es cuestión de darle tiempo a la Guardia Nacional? Mira, creo que el querer generar una institución nueva, pues le va a llevar muchísimo tiempo al presidente y yo creo que no va a estar ni siquiera consolidada cuando el presidente termine su mandato. Entonces me parece que más allá de apostar a qué va a pasar con la Guardia, pues sí deberíamos de ver qué está haciendo la Guardia en este momento. Y aunque digan que lleva un mes, yo creo que lleva más tiempo afuera, pero de todas formas no podemos ver resultados tan rápido. En eso sí estoy de acuerdo. En eso sí estoy de acuerdo. En ese momento. En eso sí están... Uy, creo que tenemos problemas ahí con la llamada telefónica con Mariela Morera, a ver si podemos restablecerla. La tenemos de vuelta. Perdónanos, Mariela, ahí tuvimos un problema en la comunicación, pero estabas comentándonos sobre las expectativas que tiene el secretario de Seguridad Pública de que con tiempo la Guardia Nacional va a poder dar resultados. Pues mira, lo que pasa es que tendríamos que estar viendo cuál es ese tiempo y bajo qué indicadores se va a afirmar o no que la Guardia está dando resultados. Me parece que ya es momento que saquen a la luz pública cuántas personas han reclutado, cómo se están preparando a estas personas, si están dando resultados en algún lugar en específico, y antes que esto, pues nos deberían de decir cuál es la estrategia y cuál es la misión, porque si tú ves a lo largo de estos seis meses, desde que pasó la reforma constitucional, pues primero iban a luchar por la seguridad. Les da cuarenta y cinco capacidades esta nueva ley a los militares, prácticamente, porque está formada principalmente por militares, le da cuarenta y cinco capacidades de seguridad pública. Entonces, ¿eso cómo lo transformas a que el territorio este esté funcionando? Porque primero dijeron que iba a ser para la seguridad. Después dijeron que inmigrantes, ¿no? Luego, lo último que dijo el presidente sobre esto fue hace unas semanas que dijo que para evitar los feminicidios y la investigación de feminicidios. Entonces, son tan amplias las facultades que tiene la Guardia que en realidad hoy en día no sabemos para qué sirve la Guardia. Y si eso no lo sumas a las capacidades estatales y municipales, pues la Guardia no es suficiente, ¿no? Porque están los guardias, pero también tenemos alrededor de trescientos mil policías en las calles. Claro. ¿Cómo vas a hacer que todo esto funcione bajo una misma estrategia y que se definan cuáles van a ser las prioridades en cada lugar? Porque no todos los lugares tienen la misma problemática ni la gente se mata por lo mismo, ¿no? Y luego tenemos, pues, la... Hoy otra vez perdimos la comunicación con Marielena Morera. A ver si podemos restablecerla. Bueno, parece que ahora sí no pudimos. Pero bueno, yo le agradezco mucho a Marielena Morera su tiempo y sus comentarios sobre el aspecto. Creo que ya estamos de vuelta contigo, Marielena. Pensé que no te recuperábamos. Bueno, perdonen, no sé qué está pasando, porque estoy aquí en la Ciudad de México que está cortando tanto. Pero mira, lo que te decía es, ¿cuál va a ser la estrategia real? Porque si tú ves, una de las principales apuestas también de este gobierno son los programas sociales. ¿Cómo vas a hacer para que estos programas sociales realmente lleguen a los jóvenes que están en riesgo o a jóvenes que ya están en conflicto con la ley? No es fácil que lleguen, porque lo más seguro es que estos programas sociales pues lleguen de manera general, pero no específica a las personas que están cometiendo delitos. Exacto, a los que están en riesgo porque cometen delitos y a los que están en riesgo porque están en riesgo al vivir donde viven. ¿Cómo le vas a hacer para que los criminales no sean los dueños de los territorios? Y esto pasa por una estrategia muy específica que en este momento todavía no la vemos. ¿No? Entonces, si me baso en la esperanza y en lo que le aplaudieron al presidente, pues ojalá veamos en los próximos días que le hacen cambios en la estrategia que en este momento por lo menos es la que sí. Pues estaremos viéndolo. Marielena, como siempre te agradezco mucho tu buena disposición de conversar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Un abrazo a todos. Igualmente, Marielena Morera es presidenta de Causa en Común. Gracias.